Con MyGE Healthcare Equipment, puede crear fácilmente solicitudes de servicio y hacer un seguimiento de cada etapa hasta su finalización. Incluye todas las funciones favoritas de iCenter, ahora en un panel de control fácil de usar. Con MyGE Healthcare Equipment, ahora puede ver todo el trayecto del servicio con la monitorización de servicios. A simple vista, puede ver actualizaciones en tiempo real sobre quién solicitó el servicio, cuándo se solicitó, qué equipos están siendo operados y cuándo se estima que el servicio estará finalizado. Hemos diseñado MyGE Healthcare Equipment para proporcionarle la información que necesita en una única consulta, con toda la información que es importante para usted en primer plano. Otra característica clave de MyGE Healthcare Equipment es la posibilidad de recibir actualizaciones en tiempo real sobre las actividades del servicio. Puede elegir que las notificaciones se envíen a su correo electrónico, a su celular, a través de la aplicación móvil MyGE Healthcare o al centro de notificaciones de la versión de escritorio. Con MyGE Healthcare Equipment puede gestionar fácilmente el servicio de toda su flota de equipos médicos en un solo lugar.